Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a mi canal Fantasías Márquez. Quiero compartir esta manualidad el día de hoy, que es para el 10 de mayo, que ya se viene. Es una cosmetiquera en forma de beso, es muy sencilla de hacer. Y bueno, espero que te guste. Vamos a ver qué material necesitamos y nos vemos al final del video. Bye. Los materiales que no vamos a necesitar son cartón delgado, tijeras, marcadores, pistola de silicón y algunos accesorios decorativos. Lo primero que voy a hacer es dibujar un beso en una hoja de cuaderno, es el tamaño que ustedes quieran, de esta manera. Ahora lo vamos a recortar y lo pasaremos al cartón delgado. Un delgado doble beso, de esta manera. Haremos a un lado nuestro beso y haremos una tira de esta manera, al tamaño del beso. De ancho lo haremos de 10 centímetros. Después, mediremos de las orillas un centímetro hacia adentro. Marcaremos y haremos una raya para después hacer unas pestañas como se ve en el video. Del otro lado haremos lo mismo. Marcaremos un centímetro, haremos la raya y le haremos las pestañas. Obteniendo la tira la vamos a pegar con el beso y ahora vamos a pegar el otro beso. Vamos a las pestañas que quedaron hacia arriba, las vamos a doblar y pegaremos la otra mitad de beso. Con mucho cuidado y despacio para obtener un beso por completo cerrado. Gracias por ver el video. Aquí ya tenemos nuestro beso acabado, de esta manera nos tiene que quedar. Ahora vamos a recortarle donde se abre la boca o donde es la mitad del labio. A los costados le recortaremos como se ve en el video. Y bueno, para que se pueda abrir y cerrar. Ahora lo que nos queda es poderlo pintar del color que ustedes quieran o forrarlo también. Yo en este caso lo voy a pintar de color rojo. Aquí ya lo terminé de pintar. Bueno, lo pinté de color rojo y le puse lo que es un listón alrededor de lo que es la boca. Y bueno, aquí le puse un nombre. Es el nombre de mi hija. Hoy espero se vea bien este color. Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es meterle lo que son unos cosméticos. Ya tengo aquí. Pueden ser este... Unos lápices. Pueden ser este... Rímenes. Unas brochas. Unos bilés. Lo que ustedes quieran para guardar sus cosméticos. Y está muy bonita para darle a la mamá, a la abuelita para guardar sus cosméticos. Y bueno, no tengan todo regado. Espero y esta manualidad les guste. Como a mí me gustó. Y este... Pues aquí está el detalle para este 10 de mayo. Pues qué tal, amiga. ¿Les gustó esta manualidad? Pues no olvides suscribirte aquí abajo. Dejar tus comentarios. Ya sabes, yo soy Fantasías Marce. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.